Esa chiquilla llegó a mi corazón Para quedarse, ni siquiera preguntó Si estaba dispuesto a enamorarme Esa chiquilla le dio un nuevo sentido a mi camino Pero se marchó sin dar el instructivo para el olvido Oh no, solo se fue Se llevó mi corazón en su equipaje Solo se fue, sin enseñarme Cómo aterrizar en este viaje Se fue y me dejó Clavado en el alma un aguijón Oh no Esa chiquilla llegó a mi corazón Para quedarse Ni siquiera preguntó Si estaba dispuesto a enamorarme Esa chiquilla le dio un nuevo sentido a mi camino Pero se marchó sin dar el instructivo para el olvido Oh no Solo se fue Se llevó mi corazón en su equipaje Solo se fue Solo se fue Sin enseñarme Cómo aterrizar en este viaje Se fue Y me dejó Clavado en el alma un aguijón Se fue Se fue Y me dejó Clavado en el alma un aguijón Se fue Y me dejó Clavado en el alma un aguijón Oh no Oh no Oh no Oh no Gracias por ver el video.